Música Realmente nos sentimos orgullosos y fortalecidos por la visita del presidente de la Cámara de Cuervos. En las situaciones de Pimentel, como se puede imaginar, el presidente no iba a llegar aquí con datos reales, donde ya había investigado parte del proceso, que inició el ayuntamiento desde el mes de principio de enero. Ya él tenía todo en la mano, se llevó todos los datos, las informaciones, de donde ya hay querella puesta. El ayuntamiento ha salido muy fortalecido, gracias al señor. También le da un compás de espera al ayuntamiento y le da un plazo hasta el mes de julio para que se ponga al día con todos los informes. Ya que desde el inicio de la gestión, ahora se está trabajando para hacer un informe completo del año y pico de gestión que llevamos en esta gestión municipal en estos momentos. Tenemos el plazo hasta julio y con todo, con Dios por delante, vamos a entregar estos informes y decir que el ayuntamiento esté al día con el informe de ejecución presupuestaria, como lo manda la ley.